Israel está bombardeando sobre la población civil de Gaza. El presidente con el que usted se vio la semana pasada para darle su apoyo ha dicho que es la guerra total, que no hay leyes de guerra sobre esto, que no hay ni un civil a salvo en Gaza, que todos son culpables. Señora presidenta, usted se ha reunido con él a darle su apoyo, pero no lo puede hacer en nombre de este parlamento. No podemos mantener minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo sobre los palestinos. Yet, el presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, no ha even pedido a Israel las bases de, por ejemplo, respetar la ley internacional humanitaria. El Parlamento necesita enviar un mensaje clara de que todos los crimen de guerra son inaceptables. Están ahí en nombre de Israel, en nombre de Hamas. Una vida palestiniana no es más valida que una vida ucraniana. According to UN figures, 545 children were killed in Ukraine in 500 days of war. Reports coming from Gaza now say that over a thousand children have been killed in 10 days by the apartheid state of Israel. And our EU commission president and the parliament president went to Israel to give their support to the Israeli onslaught against the Palestinians. By offering unqualified support for this grossly disproportionate colonial brutality, the EU leaders and politicians have made themselves complicit in Israeli war crimes.